Toca resumir lo que pasó en capítulos anteriores. Encerramos a Chispita, la encerramos como una presa cualquiera y la liberamos. Al liberarla, mágicamente Chispita dejó de ser una esclava y se convirtió en una colona. Y es un miembro más de nuestra gran familia feliz. Vino una señora temporalmente para una misión y se fue. Vino otra señora a la que tuvimos que apresar como parte de una misión y la matamos. Porque se intentó fugar, no porque nos guste matar gente. Vinieron también dos niños pidiendo ayuda y la señora que vino y se fue, la que se fue con vida, los mató. Y los tenemos ahora de decoración aquí, los niños muertos. Queda un poco raro. Luego también apareció Henry, un niño llamado Henry, que es este niño de aquí. Que es un cochino que está pintando el suelo de la gente que le acoge, ¿vale? Mal Henry, Henry caca. Y Henry ahora vive con nosotros, ¿vale? Es el niño caca que vive con nosotros. Y vinieron dos temporalmente para una misión de que les acogemos. Uno de ellos es el Neylos, que está trabajando. Bien Neylos, bien buen trabajador. Y otra es esa gata que es una niña cochina, porque está pintando el suelo. Niña bien cochina. Y tenemos aquí un capibara, que es un smithers que se autodomesticó. Y creo que se está muriendo de desnutrición extrema. Pero no pasa nada, es el ciclo de la vida. Terminamos con que aparecieron unas cabras y aquí las tenemos. Porque nos gusta tener animales. Y este smithers está también en desnutrición extrema. Creo que nos vamos a quedar sin animalicos. Pues eso tiene fácil solución, ¿vale? Mantenemos esto abierto y hay que entrar aquí, taburete mismamente, que entre aquí. Y una vez entre aquí taburete, pues se supone que los atará al palo de fuera y comerán la comida de fuera. Y no se morirán de hambre, se supone. Igual no funciona bien, ¿eh? No, ¿por qué no se está manteniendo abierta, perdón? Porque no estaba puesta para que se abrise. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué estás haciendo? Llevarla a la cama. Porque está que se desnutre, ¿no? Ya, entiendo. Vale, taburete, ¿puedes alimentar a los animales? Parece que lo está haciendo padre. Vale, pues lo está haciendo padre. Entonces, perfecto, perfecto, perfecto. Los niños en este juego dan lástima. Todos terminan muriendo. Que no, que no, que de momento no, ¿eh? Pues que taburete hizo cosas heroicas. Taburete salvó muchas vidas y taburete se repeinó también que sedujo a toda hembra viviente. Esa es la opinión de Chincheta. Que como siempre, no es objetiva. Y para la gente que esté en este canal siguiendo el canon de taburete, se descubrió que Chispita es la hermana de Chincheta, ¿vale? Es 100% canon que Chispita y Chincheta son hermanas. Y Chispita está aquí, pues, durmiendo. Le falta un brazo, ¿vale? A Chispita. Pero eso también es muy de las hermanas chichis. El que les falten miembros. Team chichis. Bien, esta habitación está muy sucia, pero ¿es mi problema? No lo es. Esta es la habitación de taburete. La sutil habitación de taburete. Es una habitación, pues, muy sencilla para una persona muy sencilla, como lo es taburete. Taburete el sencillo. Taburete es un tipo bastante sencillo. Vale, hay que llevar a los animales ahí. Muy bien. Muy bien. Si me gusta, lo están haciendo bien, ¿eh? Esta señora de aquí hay que domesticarla. No sé si es de nuestra religión. Creo que sí. Ya es vegana. Bien. Somos veganos. Para el que no lo sepa, somos veganos. No es lo que vosotros creéis que es. No es ese tipo de veganos. No es en el que estáis pensando. Vale, hay que cosechar el área. Hay que cosechar el área. Y hay que cosechar el área. No sé cómo hacer que coseche el área. ¡Hala! Eso. Comeos eso crudo. Ya veréis lo bien que os sienta comer cosas crudas. ¿Queréis cosechar la comida y llevaros la comida, por favor? Esta gente. Yo quiero que se lleven la comida. Vale, taburete. ¿Cocinas? ¿Sabes, taburete? Si cocinas igual, se puede hacer comida. Puedes alimentar a la presa para que no pase hambre. ¿Y esa niña por qué me sigue? ¿Qué le pasa a esa niña por qué sigue a taburete? Está mirando cómo taburete trabaja. Watching world be performance. ¿Cómo? O sea, eso es una acción que puede hacer como niña. Está aprendiendo de mirar a taburete. Entiendo. Es increíble conseguir imitar a taburete a la perfección. Mira cómo los demás trabajan. Ha tomado como ejemplo al peor ejemplo posible. Pero literal, que sigue mirando cómo taburete trabaja. Que ha pillado la peor referencia posible. Bueno, a ver, está alimentando a los animales, ¿eh? En ese sentido, bien, taburete. Oye, Henry, limpia esto. Y ahora está viendo cómo taburete planta. Y está aprendiendo a plantar. O no sé si está aprendiendo a plantar. Un caballero dromedario del clan Rego está de paso por la zona. Se llama Ralph. ¿Y por qué es dromedario? Yo lo veo un poco humano, ¿no? ¿Dromedario de qué? Buah, este hay que moverlo de aquí, ¿eh? Que no se puede jugar bien al cacharro este. Que se juegue aquí. Oye, terminéis. Ya la habitación de taburete de una vez. Por favor, que no es tan complicado. Es que te juro que yo no entiendo por qué tardan tanto. ¿Tiene alguien a talar esto, por favor? Aquí, ¿qué tenía taburete? Otra cortina, vale. Esta cortina con que está hecha con curo de dromedario. Bien. Padre ha intentado convertir a Agatha a su religión. Muy bien, padre. Vale, 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 vale. Pero pronto tendremos más veganos en el grupo. Que es lo importante. ¿Y esta señora por qué no se mueve? Porque sigue durmiendo. Está curándose. Obsesión con los cadáveres de Chispita. No, Chispita. No seas rara. Se ha obsesionado con los cadáveres. Se ha puesto a desenterrar cadáveres para que todos los vean. No, Chispita. Chispita mal. Chispita. No. Ah, es verdad. Tuvimos un señor que nos lo dieron en una misión y se murió prácticamente según nos lo dieron. Y era este señor que no tiene cabeza ni nada. Chispita, eres rara. Ve a enterrar a este tipo que te va a apestar la habitación si no. Grande, Chispita. Madre mía, Chispita. No hagas estas cosas, por favor. Es muy raro. Chispita ha superado su obsesión con los cadáveres. Vale, le duró poco. ¿Y Henry dónde está? Este niño es tonto. Este que está aquí trabajando muy bien. Y esta que está otra tonta. Corral no cerrado, pero no pasa nada. Están ahí comiendo bien los animales. Ropa andrajosa, pues bueno, no son mi problema. Insolación. Los que están fuera de casa tampoco es mi problema. O sea, que no estén fuera. Es que no sé qué más decir. Escondido en su habitación, Agatha. Porque está sudorosa. Pues mira, Agatha, hija. No sé cómo decírtelo. Ah, bueno, no. Ellos no tienen buena temperatura. Pero tampoco es mi problema. A ver, alguien que construya bien. Construcción 0. Construcción 9. Vale. Construcción 1. 1. 0. Vale, pues este es nuestro buen constructor. ¿Esto cuánto necesitamos de construcción para construirlo? 5. Vale, perfecto. Padre, ahora es buen constructor. Puede permitirse el construir esto. Esta que es la habitación ahora mismo de invitados. Pues le vamos a poner un airecito. Para que tengan algo de fresco. Y estén bien de temperaturas. Anderson ha sanado. Bien, ahora que Anderson ha sanado, puede Taburete domesticarla. Porque no tenemos comida. Podemos conseguir comida, por favor. Que no es tan difícil conseguir comida. Por favor. Ah, no, padre. Estaba haciendo otra cosa. Taburete, cosecha esto. Chispita que también coseche. Henry que también coseche. Y padre que continúe... Ah, necesita materiales. No tenemos materiales para esto. Perfecto. ¿Qué materiales...? ¿Qué necesitamos? Acero, 90. Vale, pues 90 de acero me da a mí que no. Que no hay 90 de acero. Tenemos aquí un poco de acero. Pero bien poco. Creo que según están cosechando se lo comen. Yo es de verdad... Yo con esta gente no puedo. Vale, Taburete no necesito que le pongas aquí patacas, por ejemplo. O no, que no te comas las patatas crudas. Limpia. Es que de verdad no puedo domesticarla. ¿Cómo la domestico? ¿Cómo la domestico? Estaría buscando humanos más feos que ella. Desenterrando los cadáveres para eso. Puede. Dice, a ver si este rostro descompuesto es más feo que yo. Pobrecita, eh. Tienen que intentar sobrevivir a ser la más fea de la habitación. En una habitación en la que también está Taburete. ¿Pero qué comida necesito para domesticar a esta señora? No lo entiendo. No comprendo. Uy, aquí tenemos cuerpos muertos, eh. ¿Pero por qué? ¿No estamos despedazando estos cuerpos? Antes de que se pudran del todo y no sirvan. Venga, más carne. Ah, la domesticas con carne. ¡Nuevo recluta a Anderson! ¡Toma, Anderson! Se ha sido reclutada y encima es de nuestra religión. Y podemos hacer un comprafrutas. ¡Bien! Ceremonia de nombramiento del comprafrutas ya, eh. Y Anderson que se vista. Que va desnuda por la vida. Y no es plan. Ole, 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 ole. ¿A quién nombramos comprafrutas? A padre, ¿verdad? ¿Tiene sentido que sea padre nuestro compra... Sí, ¿no? Yo diría que sí. Que sea padre. Sí, el comprafrutas es algo así como el que convierte a la gente, ¿vale? Padre es el comprafrutas. No entiende, eh. Que no quiero asignárselo a Taburete. Pero que no es Taburete. El comprafrutas va a ser este señor. Vale, vale. Vale, no se enteraban de lo que yo quería hacer. Ahí está recibiendo los poderes de comprafrutas. Y ahora podrá convertir a Chispitas en vegana. Nombramiento correcto. Bien, bien. Y ahora tú puedes convertir... Intenta convertir a alguien en la ideología del hablante. Vale, Chispita. No ha sido capaz de convertir a Chispita. El intento ha molestado a Chispita, pero su certeza ha bajado del 58 al 48. Bueno, no pasa nada. Poco a poco, poco a poco. ¿Y esta señora qué pintas lleva ahora, Anderson? Anderson es la mujer salvaje que teníamos encerrada. ¿Cómo queréis que se llame ahora, Anderson? Es soldado artificial. No fue creado como persona, sino como instrumento de destrucción. Nació en una instalación de armas biológicas y aprendió a combatir durante su crecimiento acelerado. Todavía tiene una facilidad para el combate de todo tipo y una versión para el contacto humano. No, encajará bien con esta gente. Cazadora. Cazaba animales salvajes para ayudar a alimentar a su comunidad. Cuando los tiempos se volvieron difíciles, otros la buscaron para que ayudara a la gente en una temporada difícil. ¿Vale? Gatillo fácil. Esto... Pum, pum, pum. A Anderson le encanta pegar tiros. Dispara más rápido que la media, pero con menos puntería y resistente. Tiene la piel gruesa, carne bien fuerte y huesos duros. Por eso aguantaba tremendas palizas. Recibe mucho menos daño que otras personas por los mismos golpes. Es extremadamente difícil de matar. No puede hacer ni cuidado ni socialización. Ajá. Vale. Bien. Después de las palizas que le han pegado el padre a Chispita, va a ser difícil que la convenza. Ya, pero ese es su trabajo. Eh, padre puede volver a convertir a alguien en tres días. Bueno. Bueno, no pasa nada. En tres días. Tres días se pasan rápido. Esta es la creencia de Chispita. Anderson ya es vegana. Y este crío está muy perdido en la vida, eh. Oye, pues Chispita, pese a lo que le ha pegado padre, le cae bien, eh. Más once. Padre de ella tiene mala opinión. ¿Vale? Esta, ¿dónde está aquí? Menos treinta y uno. Por la religión. Vale, yo creo que en... ¿Y por qué es fea? Por la religión y por qué es fea. ¿Podríamos juntar a padre y Anderson? ¿Creéis que harían buena pareja? ¿Se llevan bien en edad? Yo no sé cómo se llevan. ¿En social? No mucho, eh. No se llevan, no se llevan. Entiendo que aquí hay algo ahí que curar primero. Desfigurado menos quince. Vale. ¿Y tú por qué menos quince con ella? Por desfigurado. Oye, a ver, si sois deformes, quereros. Tú tienes un ojo derecho con una cicatriz. Y ella tiene... Ah, bueno. El ojo izquierdo es que parecéis destinados, ¿vale? Y el brazo que se lo amputó Taburete. Pobre chispita, si es que no puede ser más fea. Y se lo recuerdan siempre, eh. La de gente que odia a chispita por ser fea. Taburete no. Taburete no piensa que sea fea. Taburete puede enamorarse de Anderson, Taburete. No, 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 no. No, no, no. Taburete no. Cuidado, no. Anderson es muy mayor para ti. Tiene cuarenta y tres años y tú tienes dieciséis. No, Taburete. Esto está cerrado ya del todo y es una habitación, ¿vale? Pues ahora esta es la cama de Taburete. Y esta habitación de aquí, pues para chispita, por ejemplo. Queda hacer aquí muebles para decorar. Una cómoda de arenisca, pues no, no. Una cómoda de madera mejor. Y una mesita también de madera. Y una maceta de madera también. Y luego... Un Taburete para Taburete. Sentador, pero no. Una cama de animal para Taburete. No para Taburete, sino para que venga aquí algún Smithers mascota que tenga Taburete en un futuro. Que de momento no va a ser posible. Pero para futuro aquí tendrá su cama. Trumbos raros. Pues, ajá, tardaban en venir. Y hay que instalarle también aire acondicionado a Taburete. Pero ahora mismo no. Hay que minar, que no hay nadie minando. Y hay que conseguir más acero. Esto es arenisca. Esto es acero. Vale. Hay que pillar acero. Bien. Y ahora vamos a asignar trabajos que Anderson no tiene trabajos. El dos para cocinar. Y dos también para este trabajo. No, esto sí que es un tres. Y el resto que sean cuatro. Esto un uno. Y esto, pues sí, un tres. También. Eh, Agata. Tía Puerca. Limpia. Pongámosle Lía para que se haga el síprosancio de Lía por Taburete. Que no la... No vamos a sípear a esta señora con Taburete. Porque es una señora mayor. ¿Vale? En cualquier caso, ya hemos dicho que en esta línea temporal se va a liar con su cuñada. A menos que aparezca por ahí alguien que sea perfecta para ser Chinchita 2.0. Cogineta. Yo le pondría Punk. Punk X. Suena puñetazo y Punkarra. Tipa bruta. Punch. Es que sería como punch, ¿no? De leerse. La K es muda. De que... Estamos eligiendo nombre para esta señora. Para cambiarle el nombre y que no sea Anderson. O sea, Anderson sí que es su nombre. Bueno, es su apellido. Pero ponerle un nick diferente a Anderson. Al final igual la llamó Andy, ¿eh? Y me quedo tan ancha. A ver, ¿qué opina Taburete de su habitación? Estará ya contento, ¿no? Dormitorio ligeramente impresionante. Dice... Mi dormitorio tiene cierto atractivo. Me gusta. ¿Cómo que cierto atractivo Taburete? ¿Taburete? Nada, es un chaval exigente. Pintáselo de verde para que le guste más. Hombre, le estoy poniendo esto ahora que va a ser verde. Yo creo que eso le va a gustar. Igual las cortinas se las tendría que hacer de piel de lagarto. ¿Qué le gustará más? Porque es verde. Tenemos esto de piel de lagarto. 44. Vale. ¿Y cuánto necesitamos con esto para hacerlo? ¿Cuánto se necesita? Un momento, cancelar. ¿Dónde están las cortinas? En decoración. Aquí, cortinas. Que no la había visto. Pellejo de lagarto. ¿Cuánto necesitamos? ¡Quiento cincuenta! ¡Ostras! Pues va a tardar, ¿eh? Vamos a tardar bastante en hacerlo. ¡Jabalí loco! ¿Cómo? ¿Pero qué le ha pasado a este jabalí? ¿Quién está por aquí? ¡Uy! Anderson. Que va por ti y no tienes todavía nada. Ven aquí, Anderson. Fíchate una porra de madera, aunque sea. Este tipo que ataque al jabalí. Taburete que venga aquí. Este señor que ataque al jabalí. Chispita no tiene arma. Henry tiene arma. Que ataque al jabalí. La gata esta tiene un cuchillo que raje al jabalí. Tú echa a correr. ¡Corre! Muy bien. Taburete. ¡Ostras! Corre más. ¿Qué ha sido eso? El jabalí. ¿Quién tiene colapso mayor? Henry. Oye. Le está siguiendo como súper mucho el jabalí a la señora. Ah, no. Que era un señor. Es verdad. Le está siguiendo mucho. ¡Corre, señor! ¡Huya, señor! Insultando, padre. ¡Hombre! El que faltaba. De verdad, padre. No estamos para quien insultes ahora. A Henry encima. Henry está a lo suyo. Que es detener al jabalí. Madre mía. Este tipo es tonto, ¿eh? Este tipo nació tontito. ¡Uy, Henry! Que te veo sangrar mucho, ¿eh? Y eres muy chiquito. ¡Uy! Henry, ¿tienes una pata de palo? ¿Desde cuándo? Pobrecito Henry, ¿eh? ¡Pobre, pobrecito! Vale, Henry. Huye. Y tú dispara. Vale. ¿Lo mataron? Lo mataron. Perfecto. Vete. Tú también vete. Tú también vete. Y transporte al jabalí. ¿Taburete? Taburete yo no sé qué ha hecho. ¿Taburete dónde está? Taburete no se ha movido de aquí. Taburete ha dicho, ¿pa' qué trabajar? Que lo hagan otros. Anderson lleva a la chancla. Prácticamente es Terminator 2, pero mujer. Entonces la de la tercera, que era una señora. Ven aquí, pequeñín. Descansa hasta estar curado. Y ahora te cura Taburete, por ejemplo. Hombre, no medites Taburete. Cúralo al niño. Tenemos aquí un cordero, un smithers, otros smithers, otros smithers. Bien. Muchos smithers. ¿Cómo perdió la pierna? Vino así. Yo no sabía que le faltaba una pierna. Vino así. Podemos conectar a Taburete con el árbol. Por fin. Llegó el momento. Quiero conectar a Taburete con el árbol. Lo que pasa es que 60%. Da igual, me sirve. No vamos a tener tanta gente. Conectemos a Taburete con un árbol. Taburete y el árbol van a ser uno. Bien. Bien. Taburete se ha conectado con el árbol. Bien. No sé qué hace esto, pero me apetecía hacerlo. El árbol producirá animales pequeñitos llamados... Sí, hay dos naranjas que crecerán en la base. Pueden especializarse en diferentes clases. Puedes elegir qué clase de driadas quieres que produzca el árbol. Ah, entonces puedo tener luego otro árbol que haga otros diferentes. Vale. Vale. Vale, bien. Bien. Entonces, ¿ahora qué? Elegimos esto. Vale. Cortador. Y el de corteza. Rasgador. Fábrica madera. Fábrica med... Oh, fábrica medicina. Esta puede que nos interese, ¿no? Vale. Esta se especializa en cargar objetos. Tenemos un montón de gente que hace eso. No pasa nada. Se especializa en absorber golpes durante el combate. Vale. Bien. Esta en agredir. O sea, esta es como para hacer de escudo y esta es para hacer de arma. Fabricar madera. Produce madera. Vale. Fábrica medicina. Medicina herbaria. De la baja. Pero bueno, es mejor que nada, ¿no? Aunque es lenta e inservible en el combate o en el trabajo. Fabrica medicinas. Hierros medicinales. Por cuatro cada dos días. Vale. Y esta fabrica vallas. Cuarenta de vallas cada dos días. Treinta y dos de madera cada... Vale. Creo que voy a fabricar las de medicinas. Porque no tenemos capacidad de plantar medicinas y así por lo menos tendremos medicinas de algún tipo. Cambiar el tipo de casta toma tiempo y energía. Después de que la persona conectada interactúe con el árbol, las dreadas estarán cinco horas o días. No sé lo que será. Cinco en un capullo hasta que cambien de casta. Los capullos existentes cancelarán sus transformaciones para convertirse en casta seleccionada. Vale. Confirmo. Yo que sé. Sin más. Henry se va a dormir. Sí. Entonces vamos por aquí. Ajá. Necesitamos el hacer más comida. Necesitamos ir fabricando más comida. Porque no tenemos comida, básicamente. O que empiecen a cocinar en vez de comerse la carne cruda. Seréis cochinos. Panda de cochinos. Ala. No sé quién tendrá lo de cazar, pero que cace. Padre y Anderson. ¿Padre tiene arma de fuego? No. La tiene de taburete. Taburete deja esto y que lo recoja padre. Yala. Ya se puede ir a cazar cuando quiera. Sacrificio de animal. Henry. Está sufriendo un colapso mental y se va a desquitar con los animales. El colmo fue vorazmente hambriento. Pues Henry, si trabajases... Muerte de Smithers. Cabra. No, hombre. La cabra no. La cabra no. Henry. La cabra no. Estúpido Henry. Vamos a arrestar a Henry. Se ha portado mal. Ha matado una cabra. A la mierda Henry. A la cárcel que va. Por malo. Ha matado un Smithers. Está horrible. Está horrendo lo que ha hecho. No se puede hacer eso. No se puede matar Smithers. Val necesita ayuda. Ahora veremos quién es Val y por qué le tenemos que ayudar. Esta comida... ¿De quién es? ¿Y por qué no alimenta a Henry? ¡No, hombre! ¡No! No seáis puercos. No os comáis carne cruda. Cochinos. Siempre siendo los más certos de la habitación. No puede ser. Hace de comer a Henry. Muy bien. Continúa cocinando, por favor. Que se te añeva la carne cruda estos... Vaya dos puercos. Rabita de Anderson. ¿Va a destruir? Eh... No. No. No va... No. No. No vas a destruir nada. Escúchame. Ni se te ocurra, eh. ¡No! ¡Padre, más rápido! ¡Que lo destruye! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre, que como le dé otro golpe más! Vale. Ha estado a nada de destruirlo. Vale. Se están llevando a esta señora. Detenida. Vamos a liberarles. ¿Hay alguien que se encargue de guardia? Nadie se encarga de guardia. Libera a Henry para que vuelva a trabajar. Vale. Y ahora libera a Anderson también para que vuelva a trabajar. Ahora que ya no tienen un brote psicótico ninguno de los dos. ¡Hala! Trabajen. Venga. Taburetilla tiene su propia habitación. Esta de aquí. Estamos de esta habitación. Es la de Taburete. Unas avispa. Unas avispa. Esocromo chef de la tribu Aveneiro. Te pide un favor. No tengo ni idea de quién es. Su amigo Valentín Val Anastasi está interesado en aprender sobre otras culturas. Quiere que alojes a Val en Ataraxia 21 días. No hará ningún trabajo. O sea, viene un vago. ¿Vale? Otto se incorpora a la colonia. Un humano que ha evolucionado de forma natural sin grandes modificaciones genéticas. Quiero más información de Otto. Vamos a mirarle la información antes de meter a nadie y que luego nos pasan cosas raras. Del moral credo. Es que ya tenía que ser, ¿eh? Infancia acosador. Hombre, no. Hombre, no. Atormentó a otros niños por diversión. Para mantenerle ocupado, un anciano lo asignó a un grupo de caza cuando uno era muy joven. Disparo más tres cuerpo a cuerpo más dos. Karim deshabilitado. Normal. Desbloquea diferentes focos de meditación natural. Adultez leñador. Cortó árboles y arrastró la madera a la tribu. Vale. Vale. Rasgos amable. Eso está bien. Aunque para un bully es un poco raro. Es una buena persona, suele alegrar el día a los demás y nunca insulta a nadie. Ah, bueno. Está bien, porque aquí insultan bastante. Sanguinario. A Otto le excita el olor de una buena matanza. Y no le importa ver sangre o muerte. Con él es cuatro veces más probable que empiece una pelea social. Pero si eres amable. No se contradice entre sí una cosa con la otra. Amable y sanguinario. Pero ¿qué mierda es esto? Ágil. Tiene una notable inteligencia tenestésica. Parece bailar al filo de una navaja con una gracia preternatural. Vale. Que esquiva muy bien. Amable y sanguinario. Pero qué clase de loco. No se contradicen. Son rasgos de los políticos. Ah, vale. Tiene sentido. Entonces. Estaba convencida de que era el ágil con lo de ser amable y hacerle el día mejor a la gente. Con lo de excitación por las matanzas. Estoy convencida. Oye, pero ¿por qué me tenéis como tremanda psicópata? Por favor, que yo soy buena gente. Pero él lo insulta. Te corta el cuello solo. Exactamente. O sea, él buena onda, ¿sabes? En plan, no insulto. No digo palabras feas. Pero si me tocas mucho las narices, pues te rasgo el cuello. Pero con una sonrisa. En fin. ¿Queremos a Otto en nuestro grupo? Gente, no vamos a pillar a Otto. Yo lo siento. Sé que os hace mucha ilusión tener un psicópata en el equipo. Pero no vamos a pillar a Otto. No sé todavía qué voy a pillar de esto. Pero a Otto no. Pero es muy gracioso. Y si mata Taburete, ¿qué? Ahí no nos reiremos. Queremos a Otto. Os hago una encuesta, pero decidme el nombre para Anderson primero. Venga, un nombre para Anderson ya. Rapidito. A un arriesgo de que sé que vais a votar mal. Porque sois de votar mal. Aragona. Me gusta. Le voy a poner Aragona. Anderson ahora se llama Aragona. Vale, ya he visto que habéis votado que sí a fichar a Otto. Pues nada. Aceptamos la misión por Otto. Llega Val. De forma temporal se va a quedar con nosotros. Le tenemos que poner una cama temporal. Que va a ir aquí, ¿vale? Esta es la cama de los invitados. Y no nos pongas más encuestas que lo terminamos haciendo presidente. Ahora de repente Otto el mejor personaje de todos. Todavía no ha llegado, ¿eh? Pero Otto el mejor personaje de todos para vosotros. Si Otto mata a alguien, lo hacemos asado. Ahora solo falta ver cómo muere apenas llegar. Exactamente. Podría pasar eso. Perfectamente. Hay que hacerle la cama a Val. Perdón. Hay que talar primero que no tenemos a nadie que tale. Hay que talar árboles para conseguir madera. Y ya que estamos aquí, voy a marcar también lo que tienen que minar. Mirad. Una zona de estas en las que pasan cosas malas. No hay más acero por aquí. Ah, mirad. Esto, ¿no? O esto es plata. Igual es plata. Esto es acero. Lo otro era plata. Tú déjale todos los asesinatos a Otto. Él sabrá qué hace. Nadie votó que no. Me he dado cuenta de que nadie había votado que no. Y por eso ahora tenemos a esta señora aquí. ¿Y esta señora cómo es? Qué brotes. Ah, es... Val es un señor. Vale. Pues este señor desnudo, ¿cómo es? ¿Qué tiene? Psicópata. Genial. Genial. Tengo que soportar un psicópata durante 21 días para que me den una persona sanguinaria. 10 de 10, chicos, ¿eh? O sea, grandes elecciones estáis haciendo. Otto es un señor, entiendo. Bueno, no lo sé. No lo sé. A saber. Hola, Hel, ¿cómo estás? Pues ahora mismo mal porque me han metido un psicópata en la casa. Y luego me van a meter un sanguinario. Porque así es esta gente del chat. Si lo elegiste tú, Hel, nadie votó por el sí. Mirad, no me toque enamorar. Encima que te damos lo que quieres. Yo no quería esto. Niña limpia, por favor. Fiesta. ¿Quién está haciendo una fiesta? Chispita está organizando una fiesta. A ver la fiesta de Chispita. A ver si va alguien. Hombre, la vaga, el... Perdón, el vago este sí que va a la fiesta. Solo van el vago y Chispita. Pues vaya. Vale. Va más gente. Refugiados partiendo. ¡Ostras, se van! Se va el Neilos y se va la Agatha también. Adiós. Gente. Se van. Mirad cómo se va Agatha y mirad cómo se va el otro. Se van. Nos quedamos con el psicópata. Chispita no imita Taburete. Taburete está como cortando... Está podando el árbol. No sé. Igual es que sabía que había un psicópata y no quería invitar a Taburete para que no le pasase nada. Está cuidando de Taburete. Ha invitado a Henry, que le cae mal. Y a Padre, que le deba bofetadas. Ha invitado también a Aragona. Ah, mira, Taburete viene a la fiesta, ¿eh? Misión completada. Así me gusta. ¿Y la fiesta qué? Ha terminado. Vale. Parece que ha sido buena fiesta. Han disfrutado de la fiesta. Están todos contentos. Pues nada, todo bien. Riesgo de colapso mayor. Aragona y Henry. Lleven la madera, por favor. Transporten madera. Obsesión con los cadáveres. Aragona. ¿Por qué? Porque tienes hambre. Yo no entiendo la relación entre que te obsesionen los cadáveres con tener hambre. Pero vale. ¿A quién has desenterrado? Al Smoky otra vez. Pobrecito. Si apenas estuvo nada entre nosotros y no hacéis más que desenterrarlo. Es muy turbio esto. Déjale en paz. Enterradlo, por favor. Enterradlo. Ahora un momento que tengo que áreas expandir áreas. Solo taburete en reducir esto. No, espera. Solo taburete es esto. Y ahora es reducir el área. Ahora. Aquí. Chispita puede entrar. Y el resto no. ¡Hala! Nos quedamos sin energía. Y muchísimas gracias a la gente que me apoya haciéndose miembro del canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!